¿Qué significa? Que fue una ayuda muy buena, muy importante para nosotros, que es que vino este, es como parte para nosotros promocionar nuestro negocio. Es un sueño que siempre tuve desde que, desde el primer día que pisé un restaurante a la edad de 13 años, cuando estaba en la Ciudad de México. Entonces, pues siempre estuvo en mi mente de querer tener un restaurante. La comida que es especializada para nosotros acerca de los mariscos es que quiero demostrar, quiero mostrar a la gente que hay más de México y no solo se enfocan, que se enfocan en ciertas áreas. Nosotros estamos trabajando la comida de mariscos que es más hacia el sur, lo que la gente aquí no ha tenido la oportunidad de probar esos sabores que son deliciosos también. Pues quisiera que se dieran cuenta que hay, como lo dije una vez, el sabor que es un poco diferente y que lleven esa experiencia, ese sabor en su boca para que los invite una vez más a querer regresar y volver a probar un buen taco o un cóctel de camarones diferente a lo que ya han probado. La diferencia es de la manera como cocinamos. Aparte de que yo hago la comida, también trabajé en otras cocinas, donde la mayoría de las cocinas hacen el mismo procedimiento para cocinar un taco de pescado o de camarones o un cóctel de camarones. Hacen el mismo procedimiento y lo repiten y lo repiten. Más restaurantes que van abriendo hacen lo mismo. Entonces, lo que me hace diferente es la manera de cómo cocinar primero el camarón y después servirlo en un cóctel. Y la salsa es diferente a como lo sirven aquí, que la mayoría usan el jugo de clamato. Y yo no uso jugo de clamato, yo hago una salsa con diferentes jugos. A parte de cómo cocinar los tacos en la manera de hacerlo a la plancha, le ponemos toques diferentes en el momento en el que se está cocinando en la plancha. Y así no va simple. Lleva un sabor y cuando armamos el taco, lleva otro sabor, lo cual hace una fusión entre un poquito dulce, un poquito picoso, un poquito cítrico por el pico de gallo y pues es algo que la gente necesita probar.